Agarré la onda Lupe, estabas tan solita pero yo no supe De haberme imaginado me hubiera gustado, porque tú me gustabas de mí hace un montón Agarré la onda Lupe, estabas tan solita pero yo no supe De haberme imaginado me hubiera gustado, porque tú me gustabas de mí hace un montón Caramba y el evento andaba, cuando te vio a venir Cada vez que te miraba, fui para la terminal Estaba bastante tranquila, caramba y chiquitita, ni que Dios permita Que me para, si me para, porque tu marquita me quedó eso pero nunca me abencé De haberme imaginado me hubiera gustado, porque tú me gustabas de mí hace un montón De haberme imaginado, porque tu marquita me quedó eso pero nunca me abencé Agarré la onda Lupe, estabas tan solita pero yo no supe De haberme imaginado me hubiera gustado, porque tú me gustabas de mí hace un montón Agarré la onda Lupe, quería subir contigo pero yo no supe De haberme imaginado me hubiera gustado, porque tú me gustabas de mí hace un montón Agarré la onda Lupe, estabas tan solita, caramba y chiquitita, ni que Dios permita Caramba que el evento andaba, cuando te vio a venir Cada vez que te miraba, fui para la terminal Estaba tan rompista, caramba que chiquitita, ni que Dios permita Que me parece que me fuera, porque tu marquita me quedó eso pero nunca me abencé De haberme imaginado, como luna, como rosa, pero no te vio a mí hace un montón De haberme imaginado, porque tú me gustabas de mí hace un montón Agarré la onda Lupe, estabas tan solita pero yo no supe De haberme imaginado me hubiera gustado, porque tú me gustabas de mí hace un montón Y agarré la onda Y para todos los bailadores, esto es Sabora Azul Caramba que el evento andaba, cuando te vio a venir Cada vez que te miraba, fui para la terminal Estaba tan rompista, caramba que chiquitita, ni que Dios permita Si me paro, si me paro, porque tu mamita me quedó eso pero nunca me abencé Estaba tan repreciosa, como luna, como rosa, pero no te vio a mí Ni siquiera imaginaba que tú te harías nada Se nos gustó contigo porque te juzgué Agarré la onda Lupe, estabas tan solita pero yo no supe De haberme imaginado me hubiera gustado, que tú me gustabas de mí hace un montón Agarré la onda Lupe, estabas tan solita pero yo no supe De haberme imaginado me hubiera gustado, que tú me gustabas de mí hace un montón ¿Cómo? Agarré la onda Agarré la onda Lupe, estabas tan solita pero yo no supe De haberme imaginado me hubiera gustado, que tú me gustabas de mí hace un montón Agarré la onda Lupe, estabas tan solita pero yo no supe De haberme imaginado me hubiera gustado, que tú me gustabas de mí hace un montón ¡Vamos! ¡Ay quedó rico!